Estaban la veja, no? Estoy más tocado el bote. Estaban pegas una trampa que casi mernia. Sin sacarles. Te me extasian. ¿Me estás tocando el pulo y no se siente? En serio? Yo también voy por el congrade. Yo. Vi lo hago para la cámara. Estaba, inolvidable. ¡Log counters! ¡Vení aquí! ¡ expansion de Lolo! ¡Batiste! ¡Lolo lo lo yo! ¿No puedes empezar a mi parte de adelante? Ellos enteraron. Yo, ño they gotta... Yo no de pronto ya. No me ha recordado correctamente. Y ese es un tuve... O Ralph. We going, llamamos ja. Buenas tardes.